Bueno, estoy informándome ahorita de la gasolina. Por ahora pienso que se van a seguir pagando con billetes de mil y luego de septiembre en adelante no traemos las gasolinas. Hay que esperar una información todavía. ¿Con qué billete vas a pagar ahorita? Con uno de mil. ¿Para ver? ¿Entiendes que el vuelto es prácticamente...? Es el regalarle el billete prácticamente. Cuéntame, ¿cómo estás haciendo para pagar? ¿Con qué billete estás pagando? ¿Y cuánto estás pagando? Mil bolívares porque no hay cambio para mil. ¿Para verlo? Aunque sea... ¿El billete más bajo es la denominación? Es el billete más bajo, aunque sean 52. No, yo pago con un billete por lo general de... el viejo es mil, pues. Ya, pues. Lo que quede para el bombero. ¿Se lo están recibiendo? Sí. Cuéntame, ¿cómo estás haciendo para pagar la gasolina? ¿Para pagar la gasolina? Bueno, pero ya vamos a ver si pagamos con esto. ¿Con los billetes viejos? Sí. ¿Y has tenido oportunidad de tener los billetes nuevos en la mano? No. ¿Todavía no? ¿Y monedas tampoco? Nada, nada, nada.